Bueno, voy a empezar presentándome, soy de los castellos, soy de la fórmula de filosofía y co-director junto con Mariano Rodríguez del Seminario de los Nietzsche Convirtense. Casi todas son conocidas, lo digo por si hay alguien que, me imagino que habrá gente nueva, se viene por primera vez. Dar las gracias a todos por estar esta tarde aquí y también dar gracias a los de Líbero Estabas Letras por la cesión gratuita de los espacios, o del espacio en este caso hoy, y casi siempre intentaremos que sea en esta sala de aquí arriba, pero a veces no será posible, con lo cual os informaremos de dónde serán las sesiones, que puede ser en esta sala o en otras, en el hotel. Y dar las gracias desde luego a María Jesús y a Carlos de Habitación 13, que nos apoyan constantemente y gestionan toda la relación con el hotel y la difusión de las actividades. Empezamos hoy un curso nuevo, siete años ya, el séptimo año del Seminario de los Nietzsche Convirtense, la verdad que sorprendidísimos por ya tantos cursos, tantos años ya, una vez también, reuniéndonos para leer obras de Nietzsche y con la sala completamente llena. Siempre, cada año yo siempre digo, más que ya no vendrá nadie, ya no vendrá nadie. Y cada año que pasa todavía sigue estando la sala llena, casi prácticamente todos los meses. Y bueno, es muy de agradecer. Este año lo vamos a dedicar, como habéis visto, a la voluntad de poder, un libro que en realidad Nietzsche nunca escribió. Es de justicia decir que la idea se le ocurrió a Carlos Sancho, que es un miembro del Seminario de los Nietzsche Convirtense, y también es de justicia decir que cuando nos lo dijo, por lo menos a mí me horrorizó la idea, ¿no? Es un libro que en realidad, forísimos, luchanos, como habíamos contado en Mariano y en Cernéca, ¿no? Un libro complicado, un libro no, no un libro, como todos los libros de Nietzsche siempre teníamos la complicación, pero bueno, en realidad la voluntad de poder parecía más difícil. Sin embargo, la idea, poco a poco, se fue haciendo atractiva, y la verdad que al final nos decidimos a hacerlo y creo que ha sido un acierto, ¿no? Que es un Nietzsche que es interesante y que es un seminario que creo que va a dar bastante juego en ese sentido. Nos lo van a contar ahora más detenidamente, Diego y Mariano. Lo hemos dividido en diez sesiones, también Mariano nos ha explicado un poco cómo puede ser la lectura de esta obra, ¿no? Más detenidamente, lo hemos dividido en diez sesiones. Entonces, sabéis que toda la información del Seminar Nietzsche la podéis encontrar en la web del Seminar Nietzsche con Plutense. Podéis encontrar los vídeos, sabéis que los grabamos, los editamos y en dos o tres días todas las sesiones están subidas, pues si os apetece volver a verlas. Y además podéis encontrar todas las sesiones de todos los años pasados. Y que ya desde el año pasado lo retransmitimos por Facebook Live también, con lo cual, si no podéis venir un día, pues también lo podéis ver. También en la web podéis encontrar otras actividades del Seminario Nietzsche con Plutense, otro seminario que tenemos en el GT Institute también mensual, que este año lo vamos a dedicar a la actualidad de Nietzsche, Pensar el Presente. Mesas, más, en vez de formato de conferencia van a ser mesas, de debate, Nietzsche y los feminismos, Nietzsche y elismo, otro tipo de planteamiento diferente. Y también en la Facultad vamos a hacer un seminario que se titula Foucault y la lectura nietzscheana de los helenísticos, que ha coordinado Rodrigo Castro y que va a impartir Juan Horacio, el profesor Juan Horacio. Bueno, estas actividades, las dos, y esta de hoy, tienen reconocimiento de créditos para alumnos de grado de la Facultad que vengan a todas las sesiones, no solo a estas, sino a muchas, a la Facultad de la UCM, me dice la obra. Vale, sí, alumnos de grado de la UCM, con lo cual pasaremos una lista ahora para los alumnos que tengan el reconocimiento de créditos, pues que se pongan en contacto con Víctor, que es el que lleva este tema. Bueno, no me entretengo más, simplemente agradecer también a Víctor, Laura, Laura, Carlos, a Jajén, todos los miembros, Mariano, por supuesto, con el seminario, todos los miembros del seminario inche marotense, que siempre están ahí al pie del cañón para sacar esto adelante. Y no me entretengo, como os digo, hoy contamos con la presencia del decano de la Facultad de Filosofía, quien amablemente y a toda la ciudad ha aceptado hacer un hueco en su agenda para venir a dar nuestra invitación a inaugurar este curso. Y, bueno, Juan Antonio Valor, la Facultad de Filosofía, la Universidad Complutense, y sin más, ya que pueda empezar la sesión de hoy, le voy a dar la palabra a él agradeciéndole mucho que haya podido venir. Muchas gracias. ¿Oscar se oye? Está encendido, no sé. Muchas gracias. Bueno, pues, en fin, muy agradecido, estoy muy agradecido, pues, por el hecho de que hayáis pensado a mí para inaugurar esta séptima edición del seminario inche. Tengo que decir que es la primera vez que vengo y estoy impactado por la cantidad de personas que estamos aquí, que tenemos este interés por este pensador. Quizá no sean tantos los pensadores clásicos en la historia de la filosofía que aún hoy sigan despertando este interés. Así que, bueno, pues, mis felicitaciones a los organizadores. En fin, nos sentimos orgullosos de participar en este evento que, pues, pone a la vez reivindicar el papel de la filosofía en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y voy a decir dos cosas, dos palabras a propósito de Nietzsche. No me corresponde a mí hablar esta tarde sobre Nietzsche. Simplemente diré lo que ha supuesto en mi trayectoria intelectual Nietzsche. Yo he llegado a Nietzsche no directamente, sino a través de Rorty, a través de Recha Rorty. Yo vengo de una tradición positivista, analítica, bueno, he estudiado más cuestiones que tienen que ver con la filosofía de la ciencia, o sea, con el positivismo lógico, con el empirismo lógico. A través de Quine, pues, entendí la transformación pragmatista del positivismo lógico. Entendí el desarrollo del pragmatismo americano, del pragmatismo contemporáneo. Y desde el pragmatismo contemporáneo, desde figuras como Recha Rorty o William Pagnam, pues, ya me interese por el pragmatismo clásico. Por figuras como James, Dewey, Lewis, Perth, por supuesto, Sandayana. Bueno, la figura de Nietzsche es una figura central en el pensamiento de Recha Rorty. Y ha sido, estudiando a Recha Rorty, como he interesado, como he llegado a Recha Rorty. Y, en concreto, ¿qué tema es el que más me ha impresionado, el que más me ha hecho reflexionar? Bueno, pues, es un asunto que subraya mucho a Rorty, en Nietzsche, que es el problema de la contingencia. Porque la tradición moderna, la filosofía moderna, mantiene una tesis de fondo que es que nada ocurre sin que haya una causa. Esto, pues, los que hemos estudiado filosofía moderna, pues, esto, en fin, esta frase la recordamos, pues, de las meditaciones metafísicas de Descartes, la tercera meditación metafísica, cuando habla a propósito de la existencia de Dios, en fin, cuarta meditación metafísica también es una referencia a esto. Bueno, nada ocurre sin que haya una causa. Entonces, efectivamente, cuando uno lo piensa, pues, se da cuenta de que esta es una tesis, una tesis fundamental en la filosofía moderna, en el planteamiento de la modernidad. Y, además, está bien dicho si decimos una causa, no dos, no tres, no muchas, sino una. Porque, de alguna manera, la modernidad ha supuesto que las cosas no ocurren porque sí, que en el fondo no hay contingencia, que la contingencia es mera apariencia. No solo ha supuesto esto, sino que además se ha supuesto que por debajo de la contingencia, por debajo del porque sí, hay una razón, una. No muchas, sino una. O, dicho de otra manera, hay muchas, sí, pero lo interesante, la investigación filosófica y la investigación científica, en el último extremo lo que tiene que hacer es entender que por debajo de esas múltiples causas, en el fondo, en el fondo, en el fondo, hay una causa, ¿no? Hay una causa, que, de alguna manera, es la que tiene que detectar la ciencia. Y de ahí surge esta idea que los científicos todavía hoy mantienen, de que tiene que haber una ciencia unificada, una ciencia de todas las ciencias, ¿no? Y por eso hablamos de una física unificada que tiene que dar, en último extremo, una explicación de todo lo real, ¿no? Una física unificada que, al final, habla de esa única causa que es capaz de explicar todo lo que hay. Una única causa, en el fin de la cual podemos entender el crecimiento de las plantas, el movimiento de los planetas, pero también el comportamiento humano en nuestra vida privada y el comportamiento humano en la vida pública. En fin, pues vamos a la búsqueda de esa causa y el último extremo de esas leyes que lo explican todos. Desde este punto de vista, y esto lo he aprendido con Rorty, la mayor crítica que se puede hacer a la modernidad consiste en decir que quizá hay cosas que ocurren sin una causa. Yo creo que esto, en el fondo, nadie nos lo creemos porque la modernidad, de alguna manera, sigue vigente en nuestros pensamientos más profundos, ¿no? En nuestra concepción del mundo, ¿no? Pero claro, pensemos detenidamente esto, ¿no? Pensemos que quizá hay cosas que ocurren sin una causa. Hay cosas que solo se pueden entender desde la contingencia. Bueno, pues esta es la apuesta de Rorty, esta es la apuesta de buena parte de eso que llamamos la postmodernidad, esta es la apuesta del pragmatismo de Rorty, ¿no? Pensar, en definitiva, la emergencia del mundo desde la contingencia. Lo cual significa ya en el punto de partida instalarnos en un ateísmo radical. Porque, claro, esta es la manera más auténtica y más definitiva de prescindir de Dios. Es, en último extremo, prescindir del orden, prescindir de la causalidad y, pues esto, apostar por la mera contingencia y, en último extremo, apostar por el porqué sí. Por eso, dice Rorty que esta apuesta por la contingencia, que a su juicio es lo que nos ha enseñado la filosofía de Nietzsche, dice esta apuesta por la contingencia es la que nos lleva a la conclusión de que la filosofía no debe aspirar a sustituir a la religión. Ni siquiera la filosofía debe interesarse por esto que tanto busca en la modernidad, debe interesarse por una justificación pública de sus prácticas. Ni tampoco la filosofía debe pretender dar explicaciones intersubjetivas y sostenibles de su propio discurso. O sea, situados en la contingencia, la filosofía ni siquiera debiera pretender hacer todo esto. Incluso la filosofía debería atreverse, dice Rorty, analizando a Nietzsche, la filosofía debería entender de una vez que la búsqueda de una validez universal carece de sentido y en definitiva que la pretensión de una validez universal es sencillamente irrelevante para el pensamiento filosófico de nuestra época. Bueno, claro, con todo esto estamos sencillamente abandonando, tirando por la ventana el programa moderno y la ilustración. Claro, pero, entonces, si esto es así, ¿qué podemos aportar a cambio? Bueno, pues, desde la contingencia, dice Rorty, desde la contingencia, desde esta concepción del mundo que nos ha enseñado Nietzsche, podemos pensar en novas posibilidades, en novas posibilidades que van más allá de lo presente y podemos pensar en novas posibilidades cuya relevancia y cuya justificación radican en la obtención de una esperanza social que nos permite abandonar el sufrimiento. Esta es la tesis que quiere destacar el pragmatismo desde Nietzsche. Por tanto, abandonemos las justificaciones, abandonemos la búsqueda de una razón universal y, en último extremo, pues esto, desde la contingencia apostemos por la pluralidad, apostemos por las posibilidades, posibilidades que emergen en las vidas privadas y que, en último extremo, solo se justifican no desde la razón, sino desde la esperanza que consiste en conseguir erradicar el sufrimiento humano evitable. Y, desde aquí, Rorty se hace eco de una crítica y una crítica que viene desde la escuela de Frankfurt y dice, dice, Habermas y sus apólicos ven en todo esto, en la defensa de esta contingencia, ven un peligro público y, sobre todo, en esta defensa de la contingencia y de las posibilidades privadas que nos permitan la erradicación del sufrimiento humano, dice, sobre todo, ven una amenaza para las sociedades democráticas europeas. Dice, en cambio, yo entiendo que ocurre justamente lo contrario. Desde esta defensa nietzscheana de la contingencia es como mejor podemos defender las sociedades democráticas, capitalistas y burguesas. Lo dice así de una manera provocativa. Desde esta defensa de la contingencia es como mejor podemos defender las sociedades democráticas por las que apostamos en nuestra cultura. Bueno, pues esto es lo que quería destacar esta tarde. Este es el nietzsche que me ha interesado, este es el nietzsche que he seguido, que he intentado recorrer con el pragmatismo y este es el nietzsche que en solo este punto como a Rorty que sencillamente creo que podemos aprovechar todavía hoy para entender mejor lo que significa una sociedad democrática. Y ya sé que esto puede resultar provocativo porque frecuentemente a Nietzsche se utiliza para todo lo contrario. pues esta es la visión que aporta el pragmatismo y es lo que quería defender esta tarde. Muchas gracias. Para no robar más tiempo al invitado de hoy paso la palabra a Mariano Rodríguez el director del seminario del nietzsche y nosotros nos vamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Oscar muchas gracias Eccano. Bien, voy a presentar muy brevemente al primer invitado de este curso que gentilmente ha aceptado inaugurarlo. Antes quería muy brevemente también telegráficamente recordar a los que van a los que piensan asistir regularmente no se trata de un libro de Nietzsche la hermana y Peter Gass lo compusieron la hermana según los testimonios que he podido recolectar aparte de lo que he podido comprobar gozaba de una cierta ineptitud filosófica hay testimonios sobre ello por ejemplo de Steiner que fue colaborador de ella la hermana de Nietzsche según él es incapaz de captar el verdadero sentido del pensamiento de su hermano dice no por maldad simplemente porque ella se cree que lo que piensa es lo correcto y lo que piensa no tiene ningún talento filosófico que le capacite para una recepción correcta de las ideas de su hermano entonces esto hay que tenerlo bien presente a la hora de ver esta ordenación de los fragmentos que vamos a leer aquí que son fragmentos que tienen una correspondencia real no hay falsificación por lo menos en la inmensa mayoría de ellos respecto de los póstumos de las notas de las anulaciones de Nietzsche en cuanto a que podemos hacer para leer contamos con una traducción española en la editorial de DAF que tiene numerosos problemas de traducción pero sobre todo la numeración de los fragmentos a veces no se corresponde con los de la edición original verdadera entonces como esta traducción española de la voluntad de poder no la consideramos utilizable para quien pueda leer en inglés es más útil la traducción inglesa de Kaufman de Will to Power que parece ser digo parece ser porque no es muy correcto que está en internet y entonces es accesible ¿no? quien quiera ir pero quien quiera ir sobre seguro lo que proponemos es consultar los fragmentos de los los fragmentos póstumos editados en español publicados en español en su totalidad por el equipo dirigido por el invitado de hoy y hay una tabla de correspondencias entre el número del parágrafo de la voluntad de poder y la referencia para vocalizar el fragmento póstumo acreditado y certificado ¿no? entonces con su año y su fecha y su verdadera secuencia cronológica esa tabla que yo la conozco por ejemplo la que elaboró Antonio Morillas la vamos a colgar la vamos a enviar en la lista de distribución para que todo el mundo pueda localizar el fragmento de la voluntad de poder que vamos a tratar pueda ir a los póstumos que están garantizados en español ¿no? y luego por cada sesión quien no quiera meterse este trabajo por cada sesión lo que vamos a hacer es que el ponente le vamos a pedir que señale dos o tres textos de la voluntad de poder de la parte que le toca como los más representativos de las diferentes partes y entonces nos lo envíe nos los envíe habiéndolos localizado en los fragmentos póstumos en español y entonces esa será digamos lo que hay que leer como introducción a la sesión bien contamos hoy con la presencia de Diego Sánchez Meca para quien no lo conozca es catedrático de filosofía contemporánea en la UNED en la Universidad Nacional de Educación a Distancia es un reconocido especialista mundial en la obra de Nietzsche es el director de la Sociedad Española de Estudios Nietzsche o el presidente y a su cargo ha corrido la publicación la inmensa labor de publicación de las obras completas de Nietzsche terminada recientemente en Tecnos y además la publicación por primera vez en nuestro idioma bueno hay una edición pero muy muy desacompejable de Objeto y Maury había una especie de cosa pero bueno la edición de los fragmentos póstumos completos de Nietzsche por fin en castellano perfectamente con la secuencia cronológica siguiendo la edición de vamos la edición alemana de Colin Montilani ¿no? luego tiene entre sus numerosas obras dos libros que me gustaría recomendar para quien quiera aprender para quien quiera introducirse de la mejor manera del pensamiento de Nietzsche tanto a nivel digamos de iniciación como a nivel ya de especialización tenemos de hace años el libro Nietzsche la experiencia dionisíaca del mundo que va por una ha tenido muchas ediciones y luego hace muy recientemente este año ha aparecido el libro de Sánchez Meca que recoge un poco toda esta labor de casi una vida con la obra de Nietzsche y con todo el trabajo de la edición de los fragmentos y de las obras completas y además de la actualización de toda la lectura de Nietzsche la actualización más valga la redundancia más actual lo tenemos el libro se llama el itinerario intelectual de Nietzsche que sin duda es una obra de referencia y a la vez permite una lectura para personas que quieren iniciarse y permite una lectura en profundidad para especialistas bueno como especial innovación de esta obra en correspondencia con lo que ya hicieron en las obras completas aparece el digamos el esbozo del Nietzsche filólogo el Nietzsche filólogo los trabajos filológicos de Nietzsche la importancia que tuvieron no solamente filosófica sino también en el mismo mundo de la filología alemana clásica bueno la ponencia de hoy inaugural del seminario sería una introducción al libro de la voluntad de poder y luego al mismo tema de la voluntad de poder muchas gracias muchas gracias mariano por esta presentación tan amable también quiero agradecer al seminario que me haya vuelto a invitar y que haya reincidido en sus invitaciones una vez más vengo con muchísimo gusto y además me dejo impresionar por un público tan numeroso uno no está acostumbrado en cuestiones de filosofía y en sesiones de filosofía a encontrarse a morir la décima parte de la gente que hay aquí por eso encuentran ustedes lógico que yo me sorprenda muy gratamente comentaba antes con Mariano antes de comenzar que algo tiene que ver Nietzsche sin duda en esto en el sentido de que ciertamente Nietzsche a diferencia de otros muchos filósofos ha conseguido ser un filósofo popular con todo lo que se pueda comentar que significa eso de popular pero de una manera muy superficial pues por ejemplo de no muchos filósofos se han hecho películas se han hecho obras de teatro se han hecho ballet se han hecho performances se han hecho bueno todo tipo de referentes continuos que la figura y el pensamiento de Nietzsche suscita una y otra vez y que no decae su actualidad no pasa de moda siempre tiene algo importante o significativo que decir a un mundo como el nuestro tan cambiante tan complicado tan problemático pero que probablemente Nietzsche también se acomoda a esa movilidad precisamente porque ese es un carácter de eso en ese tiempo bien el tema de hoy la voluntad de poder yo creo que en una conferencia introductoria hay que hablar de dos cosas la primera de ellas es la historia un poco del libro de la voluntad de poder que efectivamente aunque fue confeccionado fue confeccionado la historia del libro que aunque fue confeccionado con apuntes del propio Nietzsche procedente de su llegado póstumo sin embargo el modo como esa recopilación se hizo a partir de ese llegado póstumo pues no solo fue arbitraria sino que fue hecha con una serie de características que ahora detallaré muy brevemente para que se pueda comprender que la intención de ese libro no era completamente recta sino que había un interés en que ese libro dijera algunas cosas que probablemente Nietzsche no hubiera dicho y en cualquier caso si se hubiese tenido la recta interés el recto interés de provocar el pensamiento de Nietzsche no se habría terciversado en el modo como ahora explicaré que se hizo por tanto la historia del libro que es más bien obra de la hermana y de Peter Gass de gran amigo de Nietzsche ciertamente con textos de Nietzsche pero preparados y tratados para que dieran algo que a lo mejor Nietzsche no hubiera dicho en esos términos por tanto esa historia brevemente la contaré primero y en segundo lugar por supuesto en una cosa si aciertan podían haberle puesto al libro otro título el superhombre o el eterno retorno le pusieron la voluntad de poder en eso acertaron y por lo mejor sin darse cuenta lo acertaron en el sentido de que ciertamente la voluntad de poder es el concepto básico de la aportación de Nietzsche en cuanto el concepto básico y último respecto a qué es para él el mundo qué es para él el mundo entendido como como lo existente y dentro de lo existente y por tanto como voluntad de poder también pues el ser humano la sociedad los valores las ideas la historia es decir todo lo existente realmente ese es el concepto de más densidad filosófica de más originalidad propia propiamente Nietzscheano y por eso convendrá también dedicarle algunas palabras bueno empezamos con la primera cuestión digamos que los datos de cómo se llevó a cabo esa recopilación que se tituló la voluntad de poder fueron muy en síntesis los siguientes como todos saben Nietzsche en 1899 en la piazza Carlo Alberto de Tupin se desplomó abrazado un caballo y tuvo ahí un colapso mental que hoy pues se ha diagnosticado aproximadamente como una parálisis aguda fue la misma que sufrió su padre cuando Nietzsche tenía 5 años y le mató el padre le dio más aguda todavía el padre murió en el acto Nietzsche no murió pero quedó inconsciente ya durante el resto de su vida fueron 10 años más en 1900 Nietzsche murió durante el tiempo que todavía permaneció vivo aunque inconsciente la obra que él había publicado previamente fue adquiriendo relevancia y se le fue valorando había obras muy entre un gran impacto público como por ejemplo Asia Rosa la Tusca que estaba considerada como un ejemplo de poesía alemana de una calidad extraordinaria pero sobre todo también las obras posteriores las que publicó en 1888 el 87 y el 88 sobre todo por sus temas morales su crítica a la religión su enfrentamiento con Wagner es decir Nietzsche había adquirido notoriedad en esos años de tal forma que Elizabeth la hermana a la vista de esa fama creciente que su hermano había adquirido pues concibió una idea interesante que fue la de crear en la casa de Naumbu donde Nietzsche estaba compareciendo un archivo que reuniera todos los escritos todas las cartas todos los libros de la biblioteca personal de Nietzsche es decir todos los materiales que pudieran ser útiles para llevar a cabo una edición crítica de sus obras y que sirvieran de base para el estudio en profundidad del pensamiento Nietzscheano este fue realmente un trabajo muy duro y muy arduo y muy meritorio que le llevó a Elizabeth muchos años hay que tener en cuenta que Nietzsche desde que se marchó de la universidad de Basilea hasta que le dio ese colapso no paró de viajar de un sitio para otro y eso significa que iba dejando en casa de los amigos pues un montón de equipaje porque no podía arrastrar con todo sobre todo libros que compraba pero también maletas con cuadernos de sus propios apuntes de tal forma que nadie se había ocupado de ir recogiendo todo eso y de haberlo ido reuniendo como legado de Nietzsche y eso fue lo que hizo la hermana de tal forma que consiguió a lo largo de muchos años reunir todo ese material y reunir también las cartas la correspondencia de Nietzsche no sólo las cartas que Nietzsche escribió sino las que escribieron a él en la medida en que fue posible las de sus amigos o de secretarios bien una vez constituido todo ese legado y ordenado en el archivo realmente es en el momento según la hermana todavía Nietzsche no había muerto estábamos a la altura del último año del siglo XIX de 1899 conciben junto con Peter Gass la idea de publicar una edición de las obras completas de Nietzsche esa edición se confecciona se publica se conoce como la la edición Krenner porque está publicada en ese editorial y en realidad esa edición fue la edición base que sirvió durante muchos siglos yo creo que hasta los años 60 que se publica la de Colli Mottinari un poco antes sale la de Slepta pero no es una edición capaz de competir porque no es completa ni esa edición Krenner que aunque fue lo modificada pero en la base era siempre la misma realmente fue la que condicionó la comprensión y la recepción de Nietzsche en todo ese periodo tan importante que fue la primera mitad del siglo XX lo que hay que decir de ella es que aparte de los seis volúmenes de esa edición que recogen los libros publicados por Nietzsche y de los ocho que recogen sus fragmentos póstumos todo su legado póstumo hay dos libros dos libros el volumen 15 y el volumen 16 que llevan por título la voluntad de poder y que presentan una copilación hecha por Elizabeth y por Peter Gass en la que se ordenan sistemáticamente toda una serie de fragmentos que ellos escogen siguiendo un criterio personal propio ellos escogen y ordenan como digo siguiendo un orden sistemático esa edición lleva un pequeño prólogo una presentación de la hermana en la que ella explica ya empieza ahí denotándose un poco quién es esta señora decía algunas de las razones por las cuales esa obra aparece como una obra relevante dentro del conjunto de las obras completas y la primera razón que da de ello es que su hermano llevaba muchos años trabajando en esta obra sistemática y que solo la enfermedad el colapso le impidió terminarla y sin embargo la tenía ya prácticamente hecha de tal forma que eso facilitó le fue muy sencillo a ella presentarla tal como el hermano lo había hecho esto no es cierto esto no es verdad hoy ya se conocen los datos Nietzsche durante pocos años dos o tres años anunció esporádicamente que sí que quería hacer una obra sistemática para organizar un poco su gran pensamiento final de sus pensamientos que quedaron como regalo póstumo nunca los llegó a presentar como obra publicada sí que lo dijo pero a la altura de 1887 Nietzsche ya renunció a eso probablemente renunció con una razón muy evidente y es que él se daba cuenta del avance de la enfermedad y sabía que no lo daba tiempo de construir esa obra y entonces sólo el tiempo ahí saliendo las obras que se acumularon en ese periodo en el 87 y en el 88 antes de que se produjera ese colapso ese es un dato que creo que es importante porque ciertamente la hermana mintió sabiendo que esto Nietzsche había claramente desistido y no había llegado ni mucho menos a ofrecer ningún ningún trabajo que se acomodara a lo que ella luego presentó hay otra y fue otro dato que sí que es importante para saber que este libro en realidad tuvo una gran importancia y una gran relevancia y es que este libro dentro de esa edición fue uno de los que de modo más importante se basó es decir basó las interpretaciones de los grandes lectores de Nietzsche como Heidegger Jaspers Levy Matai Deleuze Adorno por no hablar de los nazis y por no hablar por ejemplo de los nazis Boehner que es un gran filósofo nazi no se lo pierdan a pesar de que ciertamente este sí que es un nazi total pero es un gran pensador un gran inspirador de Heidegger no porque fuera nazi sino porque era un buen filósofo lo digo era un gran filósofo de la historia pero luego también inspiró este libro a muchos artistas literatos políticos moralistas historiadores es decir este libro tuvo una importancia enorme en la primera recepción y en la comprensión determinada en determinados parámetros de pensamiento de Nietzsche esa fue una uno de los avatares de la mala fortuna de Nietzsche efectivamente no fue recibido en términos inliterables tal como él había transmitido su pensamiento bien básicamente el morbo que puede tener este libro a mí no me parece que haya que insistir mucho en el morbo pero tampoco hay que basarlo de largo porque por algo se produce ese morbo es que una y otra vez vuelve la discusión sobre si las manipulaciones de la hermana sobre ese libro es lo que justifica la interpretación nazi del pensamiento de Nietzsche o bien es el propio pensamiento de Nietzsche sin necesidad de las manipulaciones de la hermana la que permite que se le interprete desde el punto de vista del nazismo esta discusión que como digo vuelve una y otra vez obliga obliga a separar las puntas y a establecer cuáles son las de la hermana que algunas son como ahora lo vamos a establecer y las que pueda tener el pensamiento de Nietzsche pues según las opiniones de los estudiosos pues que se digan y que se expresen ¿no? bueno a día de hoy ha habido mucha investigación sobre esto y yo creo que ya se han llegado a algunas conclusiones que son ampliamente compartidas la primera es que ciertamente Isabel tenía algunas razones personales para desear que en los años 20 y en los años de los años 30 que es cuando el nazismo empieza ya a presentarse como una opción de poder en Alemania importante ella tenía razones para sumar el pensamiento de su hermano al equipaje ideológico del nazismo porque estaba casada con Bernard Foster que era uno de los máximos dirigentes de los movimientos antismitas alemanes y por otro lado ella estaba segura de que el nazismo y el gran movimiento de masas que consiguió concitar iba a ganar la guerra y por tanto consideraba que Benchet tenía una gran relevancia histórica y política y filosófica si aparecía como uno de los ideólogos importantes del nazismo por tanto ella si tenía interés en que eso fuera así que eso condicionó las manipulaciones que llevó a cabo parece no tengo pensarlo en cualquier caso sobre las manipulaciones también hay disparidad de opiniones hay quien cree que son muchas y hay quien considera que no eran para tanto pero ahora vamos un poco a analizar muy brevemente en donde si hubo manipulaciones importantes y en donde fueron la segunda cosa de la que si se puede acusar a la hermana es de arbitrariedad en la ordenación tengan en cuenta que ordenar un pensamiento sistemático no es algo neutral es decir la ordenación ya implica un mensaje sobre el contenido es decir el conducir el razonamiento hacia una conclusión o hacia otra implica que a priori ese pensamiento para quien hace esa compilación tiene un significado tiene un mensaje o tiene otro distinto la manera en como la hermana lleva a cabo ese esquema es como digo arbitraria no es de Nietzsche no fue Nietzsche quien presentó su pensamiento en esos términos y la forma por tanto de hacerle decir todo lo que ese esquema implicaba fue la técnica de cortar y pegar es decir de todo un legado enorme y plural de escritos y de puntes y de aforismos pues la hermana cogió lo que le pareció lo unió lo separó lo acomodó para hacerle decir a Nietzsche lo que a ella le parecía que debía decir y en ese sentido una de las cosas que si se han establecido es que aunque en la voluntad de poder no hay suplantación de texto es decir la hermana no se inventa texto en esa obra si se le inventa bastante y la manipulación más grave tiene lugar en la correspondencia en la correspondencia la hermana se inventa cartas que escribe ella con la excusa de que estaban muy deterioradas y para que no se lo pierdan ella las copia con su hija hace desaparecer muchas cartas y luego de hacer desaparecer probablemente es de lo que más hay que acusar a la hermana la hermana hizo desaparecer cuadernos enteros muchos de los escritos por Nietzsche que se sabe que Nietzsche había escrito en por ejemplo en el Zaratustra hay un cuaderno para Nietzsche escribió un cuaderno para cada una de las partes un cuaderno pequeño donde iba poniendo sus apuntes están los tres de las tres últimas partes y no está el de la primera la primera fue eliminado por Nietzsche curiosamente coincide ese cuaderno con el noviazgo de Nietzsche con Luis Aronet etcétera bueno ahí había muchas cosas que convenía hacer desaparecer pero sobre todo en los gobiernos mismos que se han conservado hay muchas páginas arrancadas tachones páginas cortadas por la mitad es decir ella tenía una idea de cómo tenía que ser que Nietzsche que pasara a la historia y entonces se preocupó de que no pasara nada que a ella y a su censura no le resultaran importantes o convenientes en cualquier caso la voluntad de poder fue una obra y esto es lo que hay que quedar como resume de toda esta información que doy fue una obra que aunque fue escrita con cosas que Nietzsche escribió no fue escrita así por Nietzsche por tanto uniendo y pegando cosas que uno ha escrito se puede obligar al autor a decir algo que él no hubiera hecho en ese sentido es en el que hablamos de terciversación no en el sentido de que todo lo que escribió no fuera de Nietzsche sin embargo fíjense las técnicas que se utilizaron para hacer de decir a Nietzsche determinadas cosas que él no hubiera dicho así la primera es la de cortar fragmentos que eran unitarios y reunir fragmentos que eran unitarios en sí en uno más grande por ejemplo hay un fragmento muy importante y largo de Nietzsche que se llama el divismo europeo que fue escrito en el 887 y que está compuesto por 16 aforismos la hermana lo desmembró y lo fue repartiendo a medida que le convenía para que en lugar de leerse ese escrito seguido tal como Nietzsche tenía interés que se hiciera pues ella lo fue utilizando a medida que le venía bien lo mismo sucede con un fragmento muy importante también de 1887 que se llama Fisiología del arte que también está trocelado y repartido y diseminado a lo largo del libro otro segundo tipo de manipulaciones esta es muy grave yo creo consiste en publicar o incluir en los textos de la voluntad de poder notas de lectura que Nietzsche hacía y que escribía en los mismos cuadritos donde él escribía esos aforismos si leía un libro y tomaba un párrafo de ahí o una frase de ahí la añadía y ponía abajo a veces lo ponía y otro no lo ponía pero la hermana mete textos que Nietzsche pone abajo que son de Tolstoy por ejemplo y los pone como si fueran de Nietzsche ahora iremos por qué lo hace pero bueno de esto si hay muchos ejemplos que han sido detectados por los especialistas que han analizado esto a fondo voy a citar alguno de ellos para que se vean que no es inocente el hacer esto es el caso por ejemplo de las notas que Nietzsche hace de un libro muy curioso de un diplomático francés que se llama Luis Jacoliot que se titula se titula los legisladores religiosos Manu Moisés y Mahoma este libro que Nietzsche lo leyó y se apasionó con él porque habla del sistema de castas de la India habla de los Chandara y habla del terrible código de Manu pues bien resulta que de este libro hay párrafos que la hermana hace pasar como que son escritos por Nietzsche son libros que tienen frases muy duras ahora te voy a preguntar por ejemplo esta la naturaleza no es inmoral cuando es bestialada con los débiles y los degenerados la naturaleza no es inmoral cuando es bestialada con los débiles y degenerados esta frase aparece en la voluntad del poder como si lo habéis escrito Nietzsche es de Jacoliot y está cogida como una de las frases que sustentan el código de Manu el código de Manu es como saben la ley de la India de los conquistadores cuando son una minoría y tienen que dominar a toda la gran mayoría del pueblo entonces crean unas leyes terribles crean el sistema de cartas etcétera etcétera esa no es una frase de Nietzsche y el lector de la voluntad del poder debería de saber o debería de tener la posibilidad de saber que no lo es bien hay otro ejemplo que es el caso de Torstoy que es muy relevante porque Nietzsche que el libro de Torstoy mi religión copia algunos párrafos pone abajo Torstoy mi religión y la hermana los transcribe como si fuera yo ¿por qué? pues porque si pone esos párrafos como siendo de Nietzsche son párrafos que suavizan un poco la terrible crítica que Nietzsche hacía al cristianismo occidental en determinados párrafos del jubúsculo de los sirios del jubúsculo de los sirios porque el anticristo todavía no está adulta la hermana en el jubúsculo de los sirios hay expresiones duras sobre el cristianismo y con esta especie de paño caliente de las frases de Torstoy se atenúa un poco bien el tercer tipo de manipulaciones que esta no se sabe si son conscientes o no es el de los errores de desciframiento a veces colar una equivocación como si fuese un error de desciframiento de una vez inocente otras sí no lo sabemos pero bueno en este caso hay un estudio muy pormenorizado que hicieron Colli y Montinari cuando hicieron la edición de los fragmentos póstumos y fueron fragmento por fragmento haciendo un estudio muy a fondo de eso y en los Nachbarichten que están ubicados al final de la gran edición de Greuter pues aparece toda una exposición de esto ahí en los Nachbarichten Montinari señala cómo no fue un descubrimiento exclusivamente de ellos Heidegger Heidegger curiosamente en los años cuando él escribió sus textos para los cursos de los años 30 sobre Nietzsche tiene unas referencias críticas muy duramente críticas a esta compilación de la hermana sobre la voluntad de poder porque él dice hay un párrafo muy significativo que ahora lo comentaré un poquito en donde estudiando el eterno retorno lleva a una especie de aporía que no se explicaba que Nietzsche se pudiera dar porque él tenía una idea alta de la inteligencia y de la capacidad filosófica de Nietzsche y había una cosa que no le destacaba y bien sé lo que dice lo que dice Heidegger dice los fragmentos tomados por los combinadores del ligado póstumo de Nietzsche y refundidos en la voluntad de poder son de un carácter muy diferente reflexiones definiciones máximas hipótesis esbozos de razonamientos a veces largos y otros cortos poesías etc estos apuntes no aparecen en este libro en el orden cronológico en el que fueron redactados sino según un esquema de los compiladores que no es precisamente inteligente porque en este libro se mezclan de manera arbitraria y desconsiderada razonamientos de periodos completamente diversos que están en planos y perspectivas muy distintas a las que los compiladores los tienen a ajustar todo esto o sea lo que se publica en este libro ha sido ciertamente escrito por Nietzsche sin embargo él no lo había pensado en el modo como aparece aquí bueno el error al que él hace después es la incoherencia que hay entre las dos definiciones que Nietzsche era más importante que el eterno retorno y que a él le chirriaban porque era imposible en la compilación a través de los textos de la hermana ahí está la contradicción es decir tal como la hermana transcribe dos de los textos importantes del eterno retorno es imposible que Nietzsche hubiera podido decir otras cosas y por qué y en cuál fue la pista por la cual Heidegger supuso que había habido un intento de manipulación pues porque hay una frase en la cual Nietzsche claramente se está refiriendo como precedentes de su exposición del eterno retorno a ciertos científicos de su época a ciertas discusiones sobre que se produjeron a partir del descubrimiento del segundo principio de la termodinámica y la hermana en lugar de hacer alusión a esos científicos modernos ella considera que el eterno retorno tiene sus precedentes en los filósofos clásicos de la antigüedad con lo cual el eterno retorno significa distinto en el caso si fuesen los filósofos antiguos o fuesen los científicos modricos bien creo que con esto y ya no no abundo más en esta en esta línea en este primer apartado de mi exposición quedan claras las características de esta de esta compilación hecha por la hermana de por Pítere Gas si que es cierto que ponen un orden probablemente por eso fue tan leído porque el leer el asistematismo caótico y selvático de la obra de Nietzsche a veces le deja un exhausto es necesitar un entrenamiento como todo deporte duro porque necesita un fortalecerse y cuando uno se fortalece se lo pasa al fenomenal porque realmente el juego que Nietzsche tiene por el lector con ese asistematismo es tan apasionante que solo cuando se ha disfrutado muchas veces puede uno hablar así si no le parece algo que le marea a uno le parece algo distorsionante el que alguien se haya preocupado por el orden aunque ese orden sea caucioso se agradece y uno se entera de que realmente lo que dice Nietzsche al menos aunque sea de esa manera Nietzsche tenía una frase muy graciosa para hablar del pensamiento sistemático dice que el filósofo el pensamiento sistemático es el arte de aparecer como mucho más idiota de lo que uno es pensar que el mundo es susceptible de someterse a un sistema a un orden lógico con la lógica nuestra humana es verdaderamente en especial la grandeza y la magnificencia del caos que es el mundo el caos es fruto realmente de una riqueza de conceptos de interpretaciones de filosofías y ahí tenemos toda la historia para demostrarlo nunca se agota en un orden lógico lo que es si un filósofo sistemático está bajo la ilusión de que su sistema ha captado esa riqueza desbordante que es el mundo y su significación entonces es más idiota de lo que el mundo piensa que es bien pasamos ahora por tanto a hablar del concepto de la voluntad de poder ya he dicho que ciertamente en eso en eso se acertan los combinadores también es verdad que Nietzsche le había dicho que él le iba a poner al libro ese título pero luego habló de otros títulos y ellos le dijeron el concepto de la voluntad de poder hay ya una investigación amplísima sobre él y sobre todo hay una discusión como siempre pasa con Nietzsche muy amplia también y muy viva entre si es realmente una ontología incluso una metafísica es decir si Nietzsche con el pensamiento de la voluntad de poder lo que quiso fue dar él su sistema su teoría de lo que es el mundo y por tanto proponer una explicación ontológica de lo que es la realidad y su comportamiento o bien tiene otro significado diferente es decir no es nada de eso bueno el primer el primer filósofo que seriamente y de una manera muy inteligente y como no podía ser menos propuso esa comprensión de la voluntad de poder como la última metafísica de Occidente fue Heidegger y en realidad ahí es muy fácil contradecir eso porque en muchas ocasiones Nietzsche se refiere a la voluntad de poder con una simple hipótesis nunca hablar de ella como una teoría ontológica ni como una metafísica el paso digo una cosa que por no a base de repetirla mucho nunca está de más volverla a decir Heidegger no es un historiador de la filosofía quiero decir no pretende explicar qué fue lo que pensó Nietzsche y por tanto ser fiel a lo que Nietzsche dijo o dejó de decir esa no es su intención Heidegger es un metafísico que hace él una metafísica y se propone como cierre final de la historia de la metafísica para lo cual utiliza a Nietzsche utiliza a Nietzsche en lo impensado del pensamiento de Nietzsche lo impensado según Heidegger es aquello que debe ser pensado a partir de lo que ya ha sido pensado Heidegger no piensa lo que ya ha pensado Nietzsche sino lo que él cree que se debe pensar después de lo que Nietzsche pensó y lo que él cree que se debe pensar es esa metafísica que no es de Nietzsche Nietzsche no es un metafísico aunque en el pensamiento de Heidegger en su tratamiento aparece como lo que se debe pensar de Nietzsche no sé si se capta pero bueno ahí queda eso luego lo piensan ustedes hay muchos ejemplos de que Nietzsche no piensa la voluntad hipótesis sino como una hipótesis fíjense este por ejemplo es el parágrafo 36 más allá del bien y del mal no hay ningún fragmento póstumo por ahí perdido en un sitio remoto dice en último término la cuestión consiste en si nosotros reconocemos que la voluntad es realmente algo que actúa y en si nosotros creemos en la causalidad de la voluntad si lo creemos entonces tenemos que hacer el intento de considerar hipotéticamente hipotéticamente la causalidad de la voluntad como la única la causalidad de la voluntad como la única hemos de arriesgar la hipótesis por si no había quedado claro la hipótesis de si allí donde son reconocidos efectos no es sino la voluntad la que actúa sobre otra voluntad bueno hay muchos más textos en los cuales Nietzsche dice que él presenta la teoría de la voluntad de poder como una hipótesis para explicar el acontecer del mundo para explicar el dinamismo de la realidad el dinamismo del mundo y para eso lo contrapone contrapone esa hipótesis suya esa propuesta teórica suya sólo con el valor de una hipótesis y no de una teoría dogmática y sistemática esto es importante lo contrapone al modo como ese acontecer había venido siendo explicado la teoría dogmática obviamente por los conceptos de ser y de venir en la tradición metafísica pero no menos dogmática en buena medida por la ciencia moderna y concretamente por el mecanicismo Newton ¿qué diferencia introduce la propuesta de Nietzsche respecto a esos otros modelos metafísicos y científicos utilizados para explicar el mundo? pues que él propone que ese dinamismo no es un dinamismo de leyes que explican las relaciones de causa y efecto entre los fenómenos y establecen por tanto una red de consecuencias lógicas entre el motor y lo que se mueve y la causa y el efecto etcétera no es ese tipo de explicación sino que lo que él dice es que no habría más un motor del dinamismo del mundo y de acontecer no habría más un motor que inicie e impulse el movimiento del mundo que la interacción de unas voluntades con otras cuando dice habla de voluntades hay que tener en cuenta que ese término lo ha cogido de Schott & Howard Schott & Howard habla de una voluntad él pulveriza esa voluntad y habla de voluntades en plural voluntades de poder ahora explicaremos por qué pero esas voluntades realmente pertenecen al árbitro del querer el querer y el querer evidentemente forma parte en el querer forma parte toda esa constelación de elementos que son los impulsos los instintos los afectos y luego habla él también de las interpretaciones los procesos interpretativos habla así de las voluntades de poder los procesos interpretativos ahora diremos en qué sentido por tanto la interacción de esos elementos es lo que explicaría el dinamismo de la contofel del mundo cuando hablamos del mundo hablamos del hombre hablamos de la sociedad hablamos de la historia y hablamos de la naturaleza también obviamente como una hipótesis unitaria que permita pensar el mundo de un modo filosófico filosófico que en eso se caracteriza la filosofía bueno hay algo que me interesa subrayar y es que lo que originalmente caracteriza la voluntad de poder es ese paso del querer ese paso del querer pero además hay que tener en cuenta que cuando hablamos de querer querer cuando estamos utilizando el modelo un poco de lo que es la voluntad tal como nosotros la conocemos el querer en realidad es un exigir es un requerir es un mandar es un dar órdenes es mover todo lo que se pueda mover todo lo que esté en mano de esa voluntad de hacer para que suceda o se produza algo por tanto hay aquí ya dos modelos el modelo generalista y abstracto que hablaba del acontecer del mundo como una sucesión de causas de efectos y que inevitablemente caía en un determinismo obviamente en un determinismo esto no les parecía mal a los filósofos y a los científicos que caían en ese determinismo porque esa era la base de la objetividad y de la regularidad de la ciencia de las leyes que ellos formulaban como leyes científicas que evidentemente no variaban porque determinísticamente los efectos siguen necesariamente de las causas esa manera de explicar el mundo tiene muchísimos inconvenientes y es bastante nociva en muchas cosas es lo que Nietzsche quiere 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 cambiar en realidad dice Nietzsche cuando miramos lo que acontece si nos fijamos en la fenomenología de lo que acontece en la relación mandar y obedecer estamos diciendo que la voluntad de poder es un choque de voluntades el choque de voluntades es cuando una voluntad más fuerte choca con una más débil y si choca con una más débil desde la naturaleza de lo que es que es querer en realidad lo que está es mandando a la otra está presionando a esa otra voluntad para que se pliegue a lo que ella quiere y de esa manera sume su fuerza como voluntad a la del más fuerte a la de la voluntad que presiona y que manda es decir lo que le está diciendo es que obedezca esa relación mandar y obedecer si nosotros pensamos estamos en el terreno de la hipótesis si nosotros en el terreno de la hipótesis consideramos que lo que sucede en el mundo son impulsos unos más fuertes y otros más débiles en los cuales los más fuertes mandan a los más débiles hay ya un logro importante a priori y es que el determinismo desaparece ¿por qué? pues porque como la voluntad más débil es una voluntad también entonces pueden suceder dos cosas puede suceder que esa voluntad débil se pliegue es decir cera a la presión y a la exigencia de la más fuerte o porque le convenga o porque decida que no tiene fuerza suficiente para hacerle fuerza y entonces se pliegue a ella o bien puede desobedezer por lo tanto no está claro el resultado de lo que puede suceder cuando hay esa lucha de voluntades de poder ahora después vamos a decir por qué hay una lucha de voluntades de poder por qué las voluntades de poder son estos puntos de querer que se enfrentan unos con otros ¿por qué entonces desaparece el determinismo? y pues desaparece porque fenomenológicamente el mandar lo que hace realmente es no sólo dar una orden externa no sólo dar una orden externa sino que lo que transmite es una presión un impulso una fuerza que se aplica a esa otra voluntad más débil y esa presión y esa fuerza lo que generan es una transformación en el destinatario de esa presión que se produce dentro de él fíjense eso es cierto es decir el que manda realmente penetra en el interior del otro el otro tiene que procesar la la orden y entonces decidir si quiere cambiar en el sentido de obedecer o quiere cambiar en el sentido de resistirse por tanto las transformaciones del acontecer del otro si seguimos esta hipótesis se producen desde dentro no son relaciones externas como las relaciones de causa-efecto en cuya interioridad la ciencia no entra es decir lo que hay es un puntualismo de fenómenos como ya había dicho que la relación causa-efecto es sencillamente la observación de que de un fenómeno se sigue otro fenómeno pero ahí nosotros no sabemos por qué ni qué es lo que está pasando lo que está en juego aquí realmente es un modelo son dos modelos de saber diferentes un modelo de saber del mundo externamente es decir del movimiento de los fenómenos que producen determinados resultados probablemente muy interesantes porque permiten funcionar una técnica es decir la inmensa mayoría de los conocimientos científicos aplicables a la técnica no pretenden conocer el mundo lo único que pretenden es que el mundo sea dominado y que tengamos poder para poderlo transformar por lo tanto el éxito es un éxito práctico es una ciencia y un conocimiento que funciona que funciona que dadas estas condiciones se siguen estos resultados ¿por qué? no lo sabemos Nietzsche quiere recuperar el modelo de saber clásico y es que no se conforma que la filosofía o la ciencia sea simplemente un saber de la exterioridad y de la concomitancia de fenómenos que cuando aparecen estos aparecen los otros a él le parece que eso es no saber nada ¿saber nada de qué? pues de lo esencial de lo que la filosofía debería de saber qué es el mundo qué es el ser humano qué es la historia no nos dicen nada de eso ni tampoco es un método ni un tipo de conocimiento capacitado para hacernos saber nada de eso él quiere un saber sustancial como lo decía Aristóteles un saber de la sustancia un saber de las causas pero de las causas del ser es decir ¿por qué el ser es y no es la nada? ¿a dónde va el mundo? ¿por qué existe el mundo? es decir un saber verdadero y ese saber solo se puede saber desde dentro por tanto él está haciendo un ensayo para saber desde dentro y para encontrar un punto de partida desde el cual nosotros podamos desplegar un saber al menos honesto limitado probablemente pero que tenga un punto de partida honesto en el sentido de no imaginar cosas como ahora después vamos a ver por lo tanto un lobo yo creo que importante es estas dos cosas que hemos dicho primero el determinismo el determinismo como digo es una cosa bastante nociva porque si un ser humano se piensa como determinado en todo su ser y su actuar y su existir por causas y efectos que no dependen de él sino que pertenecen a lo que es el mundo realmente la relación que puede hacer de sí mismo y el uso que puede hacer de sus posibilidades vitales queda bastante mutilado mi nuevo deber no es libre no es un ser libre y luego cuando se dice que es que la libertad es la ignorancia de las causas que están detrás de esa libertad la verdad es que eso es consuelo de tontos libertad es cuando uno decide realmente hacernos esa vuelta lo decide uno mismo no lo decide en ninguna otra causa sino el punto de voluntad y de libertad que soy yo mi querer mi voluntad de poder mi voluntad de afirmación mi voluntad de crecer mi voluntad de desarrollar las posibilidades de mi ser por lo tanto de esta reflexión se reduce una cosa y es que Nietzsche tiene una crítica que hacer a la ciencia moderna a la ciencia que es heredera de la metafísica en el sentido de pretender un conocimiento universal y de pretender que ese conocimiento universal es un conocimiento de las leyes del mundo que nos enseñan sobre las relaciones de las causas y los efectos él considera que esto es un planteamiento ilusorio un planteamiento ilusorio realmente ilusorio en el sentido de que no se es consciente de que es útil ciertamente si no se trata de desvalorizar la ciencia se trata de valorar el digamos el valor práctico de transformar el mundo y de mejorar la existencia del hombre por supuesto que no se trata de desvalorizar eso pero se trata de situarlo en ese campo y no que no sea excluyente de un campo al que echa fuera porque se presenta como el único modo de saber válido y verdadero o al menos aceptable la explicación la explicación que la ciencia hace del mundo en realidad tiene un método que llama la atención y es que consiste en situarse fuera del mundo y entonces sobrevolar el mundo como si uno fuera capaz de salir de él y entonces ver lo que sucede con completa objetividad esto es una falacia esto es una simulación nadie es capaz de salir del mundo y salir de sí mismo para alcanzar el punto de vista de un dios hipotético que ve objetivamente lo que sucede en el mundo uno de los principios básicos es que el conocimiento científico no puede tener nada de subjetivo el sujeto de conocimiento realmente no puede mezclar su subjetividad en nada de lo que conoce lo cual no sé cómo lo consigue y realmente esto es absurdo porque es que no se puede no podemos salir de sí mismo por mucho que lo intente es decir el mario de Munchausen por mucho que tiene su perra saciedad igual no se levanta ni sale del pantano por mucho que lo quiera ahora si se quiere hacer la ilusión de que sí pues bueno pues que se la haga pero no es así entonces ¿qué es lo que propone Nietzsche frente a esto? pues lo que propone es que nuestro acceso al mundo nuestro acceso al mundo parte siempre de dentro de nosotros mismos de ahí que eliza el concepto de voluntad y de voluntad de poder es decir el punto de partida de todo conocimiento y de todo saber no puede ser otro que aquello que nos está dado de manera primaria e incondicional que somos nosotros mismos que es nuestra interioridad es decir la experiencia de nuestro propio cuerpo porque efectivamente Nietzsche no es platónico y piensa que dentro de nosotros hay un alma a importar piensa que lo que nosotros somos somos un cuerpo entonces el cuerpo el cuerpo es aquello que tiene que presentarse como la primera instancia del primer paso de nuestro conocimiento y el cuerpo y lo que nos enseña el cuerpo es el hilo conductor de toda investigación o debe ser el hilo conductor de toda investigación bueno y que es lo que nos presenta el cuerpo en primer lugar obviamente el cuerpo fenológicamente en primer lugar se nos presenta como un campo de batalla como un campo de batalla entre las fuerzas de la salud y las fuerzas de la enfermedad nuestro cuerpo no está sano o enfermo de una manera absoluta es decir la salud no es ausencia de enfermedad ni la enfermedad es ausencia de salud siempre a lo largo de toda nuestra vida en nuestro cuerpo coexiste la salud y la enfermedad y estamos cuando las fuerzas de la salud consiguen vencer y tener bajo vigilancia a las fuerzas de la enfermedad pues no estamos continuamente siendo atacados por virus por bacterias y por en la vez mandangas que quieren poder ser en esta vida para crecer ellas y el cuerpo tiene un sistema de fuerzas de la salud que es nuestro sistema inmunitario que hace guerra a eso los tejidos por ejemplo son siempre células que están en lucha uno con otros la prueba por ejemplo de que se produce una victoria de ciertas células en tejidos que lleva a la muerte del individuo es el cáncer en el cáncer hay determinadas células que vencen definitivamente que a la fuerza de la salud del cuerpo crecen de una manera exponencial a la costa de todo el resto del cuerpo y terminan tragándose la vida del cuerpo por tanto lo primero que el cuerpo nos enseña es que es una lucha de fuerzas y de puntos de fuerza es decir de quereres de voluntades de poder voluntades de querer más asimilando la fuerza de otras voluntades de poder esa imagen es la imagen de la voluntad de poder y esa imagen es la imagen que Nietzsche proyecta a la sociedad proyecta a la historia proyecta a la naturaleza y le sirve como una clave para sentar una hipótesis de estudio de la realidad que puede resultar interesante que puede resultar fructífera para enseñarnos realmente lo que es la realidad y lo que es el mundo y lo que es la existencia solo que no se presenta como una ontología no se presenta como la doctrina verdadera y absoluta se presenta como un hallazgo en eso Nietzsche se adelanta mucho a la actual filosofía de la ciencia que ya no se presenta ya no presenta sus teorías como la verdad última del universo la teoría de la relatividad no es presentada como la verdad del mundo ni la teoría cuántica ni el principio de indeterminación ni ninguna de estas teorías de la física o de cualquier otra ciencia sino como pasos adelante en el camino del saber en cualquier caso otro apunte y con esto ya termino es decir no me quiero extender mucho más hay otro logro importante porque ciertamente es poner esa fenomenología basándose en aquello que a nosotros nos está dado de manera inmediata que son nuestros impulsos nuestros afectos nuestros instintos Nietzsche añade en un fragmento que para mí me parece capital dice o sea nuestros procesos interpretativos es decir nuestros afectos nuestros quereres nuestros instintos son procesos interpretativos ¿qué quiere decir eso? pues es una cosa tremendamente importante vamos a ver un querer volvamos a la fenomenología del querer que quiere mandar y que quiere apoderarse de de la fuerza de las fuerzas que necesita para crecer para poder para tener más poder para aumentar su poder entonces si nosotros nos fijamos por ejemplo en las células básicas en las amevas las amevas sueltan sus tentáculos alrededor de una partícula que han detectado y entonces la tantean la examinan y la engloban si consideran que verdaderamente va a servir para hacer crecer la ameva pero no se la engloban si consideran que lo va a perjudicar o que ellos detectan ¿qué es lo que ha pasado aquí? pues que en la acción de mandar y en la acción de pretender crecer incorporándose una fuerza hay siempre una interpretación hay una valoración hay un significado dado a esas fuerzas con las que se va a entrar en lucha para examinar si verdaderamente van a servir para potenciar la fuerza de ese querer o más bien vamos a meter a un enemigo dentro que se va a liar con otros enemigos etcétera es decir esto lo hace en la naturaleza y lo hacemos nosotros lo hace en la política y lo hace en muchos terrenos de la sociedad cuando ustedes ven una vaca que está en el prado y que está nada más que arrancando hierba y comiendo y pueden pensar bueno esta va de tajo parejo comiéndose toda la hierba que hay no, no lo hace así es decir va a ser refrigerando muy bien la hierba que come y ni la que no quiere la que no le gusta o la que es perjudicial no se la come y si ve un papel y ya sabe que eso no se lo viene de comer o un alambre tampoco es decir hay una interpretación selectiva por tanto la relación mandar y obedecer está siempre mediatizada por interpretaciones interpretaciones la voluntad la voluntad la voluntad que manda interpreta si le conviene hacerle frente a ese otro punto de fuerza para incorporarse y crecer pero es que la voluntad que está ahí recibiendo la orden está haciendo otra interpretación está diciendo bueno a mí a lo mejor me conviene para mi propio bienestar sumarte a la fuerza de este porque bueno ya veremos lo que hacemos pero ya lo ya lo vemos este toma y daca esta especie de lucha esa idea profundamente darwiniana de que la vida es una lucha la vida es una lucha por sobrevivir y por crecer es la idea básica que evidentemente a muchos de nosotros que tenemos los oídos yo creo que mal educados y nos puede sonar mal desde el principio porque nos suena demasiado realista pero es que realista claro es decir nosotros hemos vivido y seguimos viviendo un poco engañados por una especie de predicación buenista de que la vida pues no debería ser una lucha ciertamente no debería ser y nosotros tendríamos la obligación de procurar que no fuera pero la realidad es que lo es la realidad es que lo es la realidad es que la realidad básica de la vida es una lucha es una lucha de centros de vida de centros de fuerza esa lucha se programa a través del impulso vital ese impulso vital se mediatiza con una interpretación etcétera bueno y con esto terminamos fíjense ustedes que conclusión se saca de aquí la voluntad de poder es un proceso interpretativo y eso significa que la propia teoría lechiana de la voluntad de poder no es más que un proceso interpretativo un proceso interpretativo que se propone para luchar contra otras propuestas a ver si es más persuasiva y es más aceptable que la suya o la de los demás en función de razones eso es realmente el conocimiento también el conocimiento es una lucha también el conocimiento es una confrontación de punto de vista que permite ciertamente elegir una opción que es mejor que termine diciendo una elección que es mejor que no siempre sucede que no siempre sucede porque esto es otra de las inteligentes observaciones de Nietzsche resulta que como sucede en la teoría de Darwin que no es la de la selección natural yo creo que son alguien de los intérpretes menos inteligentes de Darwin en la teoría darwinista realmente los que ganan no son los más fuertes son los mediocres porque son más y se unen entre ellos es decir la historia demuestra que la gran masa es la que vence y que los individuos simulares son los que pierden por lo tanto también en el conocimiento puede suceder eso las hipótesis más valiosas son las menos compartidas porque son las más complejas y ganan las más prácticas las menos sutiles bueno aquí ya a partir de aquí ya vean ustedes el apasionante horizonte de cosas que abre la idea de la voluntad y porque la voluntad de poder es una hipótesis una hipótesis una interpretación que se ofrece al conocimiento pero que ciertamente es original de Nietzsche y que da mucho juego para profundizar para comparar para aplicar a determinados ámbitos desconocidos pues no me es quiero más muchas gracias por suerte aplausos aplausos